La publicación de resoluciones de recomendaciones, como es el nombre técnico, por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato en su página web, conteniendo algo que no debería ocurrir de acuerdo a la ley de datos personales, la información de por lo menos 20 víctimas, 20 personas que acudieron a esa instancia a tratar de proteger sus derechos, y que fue revelada en una investigación periodística del diario Correo, publicada hace algunas semanas, motivó al Instituto de Acceso a la Información Pública a iniciar una investigación de oficio por esta violación a la ley de datos personales. Mi compañera Carmen Pizano tuvo la oportunidad de platicar el día de ayer con María de los Ángeles Ducoen Valdepeña, la presidenta del IACIP. Esperemos también cómo reaccionó a esta información el día de hoy el Procurador de los Derechos Humanos, Raúl Montero de Alba. Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Armando? Buenas tardes. Gracias a todo el auditorio, pues comentarte que viene a confirmar María de los Ángeles Ducoen, que es la presidenta comisionada del IACIP, que se inició una investigación por esta revictimización. Son aproximadamente 20 personas las que acudieron a la Procuraduría de los Derechos Humanos a presentar una queja y después fueron publicados en la página oficial de la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos. Y pues bueno, es una queja que ellos abrieron de manera oficiosa, según comenta después de la publicación del diario Correo. Fue, si mal no recuerdo, como el 24 de febrero, 25 de febrero, cuando se hace esta publicación. Ellos se dan cuenta de su publicación y de manera oficiosa se inician con la investigación. Aunque comentarte, Arnoldo, que iniciaron una investigación, pero no tienen todavía contra quiénes. O sea, es investigación a la Procuraduría de los Derechos Humanos que encajeza Raúl Montero de Arba, pero que de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales, tendrán que revisar quién fue la persona responsable de subir esa información, porque venían no solamente los nombres completos, sino venían direcciones, números de teléfono de estas personas. Es decir, que podrían castigar, sancionar a un funcionario de segundo nivel, por una omisión, pero bueno, ¿quién supervisa? También hay una cuestión estructural de organización de la propia Procuraduría, ¿no? Nunca había pasado esto, Carmen. Efectivamente, Armando, porque finalmente quien está como responsable es Raúl Montero, Montero de Arba, ¿no? Pero ella comenta que, porque la ley así lo marca, establecer o fincar responsabilidad para quien esté directamente en el cargo. Ella comentaba que están en el plazo de revisar, pidieron un informe a la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos para que les dijeran quién había sido la persona responsable de subir esta información, qué es lo que hace es revistimizar a las personas que acudieron a presentar una queja y que después de que se les ha llegado este informe, bueno, pues ellos van a definir quién es la persona responsable. ¿Prevé la ley sanciones para quien violente, sobre todo tratándose de un funcionario público, la ley de protección de datos personales, Carmen? Sí, 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 sí contempla sanciones, Armando, pero sincera, la verdad, en este momento no las tengo, pero sí, sí hay sanciones, porque de hecho fue una ley que fue aprobada recientemente, recientemente me refiero a unos tres meses, aquí en el Congreso del Estado, porque había una ley general de protección de datos personales, pero bueno, ya se aterrizó también para el Estado de Guanajuato como parte de la implementación del sistema estatal anticorrupción y que bueno, también hay que recordar que el IACIP acaba de firmar un convenio de colaboración con el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para salvaguardar personales ahora en periodo electoral, pero se parece que tenemos por ahí un video de la entrevista que nos dio Ángeles Ducoy, donde explica más o menos cómo fue que inició con esta investigación. Vamos a verlo con mucho gusto, Carmen. Sí. Esta entrevista ocurrió el día de ayer. Y en otro tema, rápido, me gustaría preguntarle, hace unos días se dio a conocer en un medio de comunicación estatal, en correo, que la Procuraduría de los Derechos Humanos reveló datos personales a propósito de que hoy están hablando de este tema, cómo y así van a iniciar algún procedimiento a la Procuraduría de los Derechos Humanos por revelar la información que debe ser reservada. Ya lo iniciamos, por supuesto. Fue de conocimiento común a través de un medio informativo. Nosotros estuvimos al pendiente y de manera inmediata ya solicitamos informes a la Procuraduría, solicitamos todos los elementos probatorios y en ese proceso estamos. Estamos muy al pendiente, sabemos del riesgo que esto implica para toda la ciudadanía y por supuesto que para eso estamos. De manera inmediata, al día siguiente estuvimos, nos comunicamos más bien, nos presentamos ante la Procuraduría de los Derechos Humanos a solicitar el informe. Ya no lo hicieron llegar y estamos en este procedimiento deliberativo porque son datos personalísimos, sensibles, que nosotros debemos garantizar no sean publicados. Entonces, sí existía. ¿Y es contra la Procuraduría o algún servidor público? La ley nos señala que deberá ser con el servidor público encargado y que tendría por norma, que en eso estamos verificando, la tarea, la facultad, la atribución de subir esa información. ¿Es decir, sería como un área de sistemas el responsable del área de sistemas? No, no te sé decir ahorita exactamente cuánto es el responsable. Tenemos que llevar a cabo toda la investigación con todos los elementos que nos están ofreciendo. Ajá. ¿Y este tipo de procedimientos, cómo cuánto tiempo lleva aproximadamente? Yo me imagino que estaremos advirtiendo en unas 10 días hábiles, más o menos. ¿10 días hábiles? Sí. ¿A partir de...? De que nos presentaron la información, que fue la semana, no te sé decir fechas que ni exactas en este momento, pero fue hace 5 días hábiles, 10 días hábiles aproximadamente. Nosotros ya, de manera inmediata actuamos, de manera inmediata, porque pues es de conocimiento y de manera oficiosa actuamos. Carmen, bueno, hay una primera reacción del Procurador de los Derechos Humanos, de Raúl Montero de Alba, que bueno, me gustaría mucho que la comentáramos y la escucháramos. Hoy fue entrevistado por Carmen Martínez, tu tocalla. Y bueno, de entrada dice Montero, ninguna de las víctimas, cuyos datos personales fueron ventilados en este error o omisión de la Procuraduría de los Derechos Humanos, se ha quejado o ha experimentado alguna repercusión por esta revictimización. Eso dice Raúl Montero de Alba. O sea, más allá de considerar que hay una falta a la ley, él dice, bueno, pues no se han quejado. Agregó que ya inició una investigación interna para revelar quién incurrió en la falta y publicó el listado. Bueno, hubiera sido bueno que le iniciaran al día siguiente que se dieron cuenta de esto. Vamos a escucharlo, si te parece lo que dijo textualmente Raúl Montero. Por supuesto. Por decirle de una manera, al día de hoy no tenemos una persona, una víctima que se haga de sentido, pero no es causa de que no exista una persona que se sienta ofendida por haber publicado, sino que son acciones que no podemos permitir que el organismo se vuelva a repetir una omisión de este tipo y es parte del fortalecimiento y el compromiso de la institución para fortalecer esta circunstancia. Reacción. ¿Cómo ves, Carmen? Pues mira, Arnoldo, lamentable que nuestro Procurador de los Derechos Humanos argumente que no hay ninguna queja por parte de las víctimas. Sí, como que sale sobrando, ¿no? Digo, dice, hay que investigar o correcto, que investigue, pero ¿por qué venir a decir que no se está quejando nadie? Bueno, y lamentable que esto ocurra en una institución cuya eje central, cuyo objetivo es velar por los derechos humanos de las personas, ¿no? Exacto, pero bueno, pues desde hace mucho nos dejó muy claro Raúl Montero de Álvaro que si no era su objetivo, porque, pues bueno, también cuando emite recomendaciones y cuando las emite también están como muy dudosas. En fin, pues así el panorama, Arnoldo, para... Pues vamos a ver con quién terminan, a quién terminan sancionando, Carmen, que probablemente haya un pobre encargado de la página web, sea el que termine pagando los platos rotos. Pero bueno, vamos a otros descuidos, porque veíamos las fotos que estabas publicando el día de ayer de la glosa del último informe de Miguel Márquez Márquez, el informe que culmina su administración y al cual se vino a rendirlo al Teatro Bicentenario. Bueno, en esta ceremonia pública que ya no es legal, porque se supone que sí íbamos a terminar con el Día del Gobernador y resulta que no ocurrió, el gobernador sigue haciendo un gran festejo el día de su informe. Pero en la glosa de los diputados, la entidad donde se deben rendir cuentas, el poder de contrapeso del Ejecutivo, que es el Legislativo, nos parece que ya no les importa lo que está pasando, ¿no, Carmen? Definitivamente, Arnoldo, desde ayer en el primer eje, ya lo comentábamos en el enlace cuando platicábamos el día de ayer, que en calidad de vida, donde cada desarrollo social, que fue, estaba programado de 10 a 12, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, el número de diputados yo creo que estuvo como al 50% más o menos. De los que deberían asistir, la mitad. De los que deberían asistir, sí, hay entre 18, 20 legisladores y bueno, todavía como pasable, ausente totalmente, el representante del Movimiento Ciudadano, los diputados del PRD, que de plano, o sea, no se han parado ni por equivocación, ni ayer, y en lo que va del día, hoy tampoco. Yo ayer pensaba ver a un Gerardo Silva hablando del tema del campo por la tarde, o hoy a Isidoro Basaldua, que pretende volver a ser diputado local, revisando el tema de educación, porque él es maestro, pero no, no se han parado para nada. Lo que nos llamó la atención el día de ayer fue que la segunda reunión, porque no se les puede llamar comparecencias, son reuniones que tienen. Se toman un cafecito, ¿no?, y platiquen ahí, cotorrean un rato. Exacto, exactamente. Bueno, Romero Pacheco fue a decir que los salarios de los trabajadores guanajuatenses están muy bien. Sí, bueno, cada año dicen lo mismo, pero lo que me llamó más la atención este año, él hablaba de que hay que tomar en cuenta todas las prestaciones que tienen los trabajadores en Guanajuato, y por eso se debe revisar como de manera anual, porque hay que incluir el aguinaldo, la prima vacacional, los valles de despensa, y en fin, como todos los aspectos, y él hablaba que en promedio un guanajuatense gana 109 mil pesos anuales. Bueno, ¿y se le hace mucho, 109 mil pesos? Haciendo las cuentas, son como 9 mil pesos, con todo y prestaciones. O sea, en realidad, yo creo que lo que llega a los bolsillos de los trabajadores... 5 mil dólares anuales. Como 7 mil pesos, ¿no?, porque luego hay que contar lo de los vales, lo de el aguinaldo, y en fin. Entonces, él habla de 109 mil pesos anuales, y cuando se trata, él decía, cuando se trata de una empresa, de un armador automotriz, el promedio es de 144 mil pesos anuales. Pero, pues, lo que más nos llamó la atención es que él hablaba de... Pues, estamos bien, ¿no?, los sueltos. Y él hablaba de que las empresas, de acuerdo a su capacidad económica, es que fijan los salarios para sus colaboradores, ¿no? Pero lo que también nos llamó la atención es que lo que un guanajuatense gana en un año, el diputado local lo gana en un mes, y no así. Y sin ir a las glosas. Exacto, yo creo que... O sea, ¿cuánto gana un diputado? Neto, o sea, ya con todos los descuentos que les hacen, de... sí, creo que... bueno, de fondo de ahorro y demás. Ese fondo de ahorro se los regresan al final, digo, es dinero de ellos. Exacto, sí. Nada más se los guardan para... les hacen un cochinito. Sí, en fruto son como 160 más o menos, en neto son como 110 mil pesos. Menos los impuestos, menos todas las deducciones que les hacen, ellos reciben al mes un poquito más, 110 mil, 300. O sea, lo que un trabajador en una prensa, en General Motors, en Toyota, bueno, Toyota no está en Mazda, gana en un año haciendo un esfuerzo físico, aprendiendo un oficio, teniendo que ser capacitado y además aparatos sofisticados, un diputado que levanta el dedo ahí de vez en cuando y que hace muy poquito, se lo gana en un mes. En un mes, Armando, y un trabajador cubriendo un horario mínimo de 8 horas diarias, con un día de descanso a la semana. Y los diputados, pues lo ganan en un mes y sin asistir. Ayer iniciaba el eje Economía para las Personas con 10 legisladores, terminó con 6. A las 7 y media de la noche solamente había 6 legisladores en esta reunión con el eje Economía para las Personas. Y pues bueno, comentaste que... Ay, se lo fue. Planteamientos interesantes, escuchaba que Beatriz Manrique tuvo alguno, alguna periodista también, ¿no? Lupita Velásquez. No, ellas fueron en la mañana, Armando. La verdad es que lo único que yo podía rescatar es esta revelación de cuánto gana en promedio un guanajuatense, porque ya las demás preguntas estuvieron, sobre todo de afanistas, ¿no? Que ellos hacen las preguntas de cuáles son los tres logros más importantes del año. Las grandes preguntas. Ajá, exacto. Y tomando en cuenta, Armando, también que en su papel como fiscalizadores, los diputados, porque ellos tienen entre sus obligaciones, bueno, pues el de crear, reformar leyes, pero también tienen el papel de fiscalizar... El gasto público. Una de las pruebas es esta, ¿no? Se supone que la glosa es un ejercicio para la rendición de cuentas, para que el Ejecutivo le rinda cuentas al Legislativo y el Legislativo realiza si efectivamente los recursos que le fueron aprobados nos está utilizando para el desarrollo del Estado. Y no están cumpliendo con su papel y están recibiendo en un mes lo que los guanajuatenses ganamos en promedio en un año. Así es. Vaya ecuación, ¿eh? Muy buena observación la tuya. ¿Cómo termina la glosa, Carmen? O sea, ¿con qué balance? ¿De ya bajada del telón, apagar las luces, el sexenio se está acabando y todos vámonos a las elecciones? Sí, ya sí está hablando. De hecho, hoy hay un poco más de personas, pero... ¿Qué temas se tocan hoy? Hoy está educación. Hoy, ahorita está la... Nadie va a cuestionar a la Secretaría de Innovación que crearon los diputados con grandes expectativas y que realmente ha pasado sin pena ni gloria. No, ¿eh? No hay ninguna de... Hasta donde yo me quedo porque me salió ahorita para hacer el enlace, no ha habido ninguna pregunta para la Secretaría de Innovación. Se ha enfocado en el rezago educativo que Guanajuato tiene 221 mil, Guanajuato... ¿Los tenía antes de Márquez, antes de Oliva, antes de Romero Hicks? Parece que no ha pasado nada en ese rubro en estos gobiernos. Pues, mira, dice que ha bajado durante este sexenio en un 3% el analfabetismo. Pero estos son como los datos más relevantes hasta el momento. Y, pues, nos espera lo más interesante. Esperemos que aquí... ¿Seguridad? ¿Seguridad? ¿En la tarde? A las 4 de la tarde, de 4 a 8 de la noche. Está programado. Te vamos a leer más noche, ya cuando subas tu nota. Y mañana lo comentamos, ¿no? Me parece perfecto, Mundo. Hoy, Álvaro Cabeza de Vaca, más bien ayer, pues, dijo que ya no era bronca de él, que aquí estaba el ejército, que el escudo titán también. Fíjense que ahora que la federación explicara a todos, que ellos ya se iban tranquilamente, casi casi de vacaciones. Como dijo Márquez, ya decimos lo que podíamos, que hagan más los que más puedan, ¿no? Exacto, exactamente. Y, mira, Armando, no me comento rápido, ya tengo el salario bruto de los diputados y es de 177 mil 425 pesos, ¿no? El bruto. Así es. Y un obrero gana brutos 9, 10 mil pesos. Sí, exacto. Sí, bruto. Pagan menos impuestos por el dinero al que ganan los diputados, pero esa es la comparativa, es más de un año de salarios. Exacto. Un año de salarios serían 120 mil pesos, supongo que ganaran 10, y los diputados se llevan brutos 170 mil, digamos, año y medio o más de salarios. Bueno, por eso Márquez dice que todos quieren ser diputados, por eso no hay lugar para todos y algunos se enojan, ¿no? Pues claro, con esos sueldos, ¿por qué no más algunos? Muy bien, Carmen. Pues muchas gracias. Gracias. Estamos en contacto. Buenas tardes. Bueno. Gracias.